15, 20 millones de dólares es un evento muy importante que congrega a toda la afición de México ya que es el único evento de esta categoría que se realiza en el país y además, bueno, pues es una afición que viene a Chihuahua no solamente a presenciar las finales del rodeo, sino...